A este compañero Hugo, ¿alguna preguntita? Hola Ismael, Alfonso Blanco, le saluda Hugo Prieto de la ciudad de Guayaquil. Muy buenas tardes aquí, buenas noches allá. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo lo vio a Barcelona versus Boca este año en Copa Libertadores? ¿Y qué nos puede decir de Vélez Árfil, el próximo rival de Barcelona, ya que usted sabe allá del fútbol argentino? Mira, eh, punto la pregunta buena. Como siempre, como le dije hoy hace una minuta atrás, van a sufrir Vélez cuando vaya a Guayaquil. Aparte, ya sabemos, el equipo más grande y va a jugar con grandes. Pero bueno, va a ser, va a ser duro. En Vélez, Vélez hace fuerte y local, son muchos pibes, corren, vienen ya de, creo que en un par de años jugando juntos. Pero bueno, eh, no va a, va a estar difícil. Lógico que va a ganar Barcelona, ¿no? Pero bueno. Si lo, si lo ves. Pero bueno, es un partido corrido, ¿eh? Van a correr mucho. Si lo, si lo, si lo ves al equipo pasar de llave. Sí, 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 ¿por qué no? Claro, tiene, es Barcelona. Define, aparte, define de local. Así que, es así. Como le dije, Barcelona te exige. Barcelona tiene que estar arriba. Esa es la realidad. Que le desee feliz de la madre, dice. Como la camiseta, así otra vez. Ese gol fue bueno, ese gol fue bueno. Golazo. Sí. Huguito, ¿tenga alguna pregunta? Claro. A ver, don Ismael Alfonso. ¿Qué cree que le faltó? Perdón, ¿qué cree que le faltó a usted? Puedo corregir algo, puedo corregir algo. Yo no me llamo Alfonso. Yo no tengo nombres. Yo soy un solo nombre, Ismael Blanco. No sé por qué me dicen Alfonso. Hay que denunciar a Wikipedia entonces. Exactamente. Yo no, nunca me llamo Alfonso. Es raro. Pero he visto. La primicia, la primicia aquí. Y Transmarker también aparece con ese nombre. Mucha gente me dice Alfonso, digo, no me llamo Alfonso. No seas Alfonso, no soy Alfonso. Pero pregunta, pregunta. Mira, qué bueno, porque mira, se puede corregir en Wikipedia eso. Sí se puede entonces, se lo puedo hacer. La pregunta, Hugo. Bueno, don Ismael Blanco, ¿qué cree usted que le faltó para jugar un Mundial con la Argentina? Y si es que alguna vez le quiso, le pasó por su mente, jugar con la piel del Ecuador. ¿Con la selección de Argentina, me dijiste? Sí. Mira, un sueño, un sueño como tú jugar en la selección de Ecuador. O sea, no, así tuve, cuando vine mi primera vez en Europa, que estaba Maradona, sonó mucho mi nombre, pero bueno, la verdad, nunca fui citado a la selección, estando acá en Grecia, en Europa. La primera, creo que fue el segundo año, pero bueno, nunca, nunca fui citado. Estuve en la sub-20, sí, en la juvenil, sí tuve, en la sub-20. Después hay otra cosa a eso, que no sé si ustedes se acuerdan, que también empezó acá, también de Europa, que la selección de Egipcia, no sé si se acuerdan, de Egipto, estuvo siempre atrás mío. ¿Qué era que juegues por ese país, para que juegues por Egipto? Exactamente, yo cuando llego a Ecuador, creo que a los seis meses o al año, hubo una comunicación fuerte, que yo hablé directamente con la gente ahí, aparte había un técnico, Cooper, que estaba dirigiendo la selección de Egipto. Héctor Cooper. Sí, exactamente, bueno, hicieron todo para poder, si yo tenía ciudadanía de Egipto, para, bueno, para ser citado, y estábamos, creo que hacía un año del Mundial, así que a todo eso que me decía ahí tu colega, si yo tenía el pasaporte, jugaba al Mundial tranquilamente. Son cosas del fútbol que a veces no se entiende, y bueno, aparecen. Me imagino que jugar un Mundial, sea con la camiseta que sea, pero más lindo jugar por lo de tu país. Jugar un Mundial me imagino que ha de ser espectacular para cualquier futbolista. Y creo que sería lo máximo, ¿no? Es como que un jugador de básquet vaya a la NBA, ¿no? Correcto. No hay más que eso, no hay más que eso, o sea, imagínate representar a tu país con miles de gente, o sea, de todo el mundo, en un estadio, eso es una locura. Aparte también que se hace fiesta y previa a todo, un marketing, no, debe ser algo espectacular. Sí, a ver, don Ismael. Ya no le diga a Alonso. Ya no le diga a Alonso, por favor. No, Ismael, no más. ¿Usted qué se encontraba haciendo y cómo le impactó cuando se entró en la partida de Diego Maradona? Y si tiene alguna anécdota que contarnos que haya tenido con él. Mirá, me acuerdo que estaba en la mesa con mi señora tomando mate y viene mi hija mayor y estaba en la pieza y me dice, viste que viste quien murió. No, como no miro mucho, no mirá a las redes sociales, nada, estábamos tomando mate tranquilo. ¿Quién le digo? Maradona. Y digo, ¿en serio? Viste, y empiezo a mirar, entro al ser, empiezo a mirar, pa, 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 y bueno, está tomando mate, me quedé con mi señora, mi señora callada, quedamos como 10 minutos así, o sea, mal. Y así tuve una semana, para mí Maradona me enseñó a estar con una pelota de chiquito, nacimos con eso, y para mí era el máximo, Maradona para mí el mejor del mundo de todos los tiempos va a ser, y será siempre. Y nada, tuve una semana, se me caían las lágrimas, o sea, esa fue la realidad, no podía estar delante de mi familia, no podía mirar la tele, porque cada canal que ponía estaba Maradona y lloraba y lloraba, y bueno, fue una semana dura, fue una semana complicada, la verdad, y hasta hoy no ves José Maradona y no lo puede creer, ¿no? Y una anécdota con él que haya tenido, que nos cuente. No, la única anécdota que fue que me tendría que haber llevado a la selección. Ay, no te llamó. Y no, no pude, no pude entrar. No era técnico. Y nada, la única malo a todo eso, que no lo pude conocer en persona, esa también es por ahí, una de las cosas de los ídolos que uno quiere conocer, pero bueno, no pude. Don Ismael, aquí una preguntita y a veces despidiéndome de usted. En el 2017, la final de la Copa Libertadores fue el gremio de Lanús. Si hubiera sido Barcelona de Lanús, Barcelona hubiera eliminado el gremio, la final de Barcelona de Lanús, ¿a quién hubiera usted apoyado? Digo esto por su pasado en Lanús y deseándole que le vaya bien en todos los aspectos de la vida. Qué pregunta de periodista, ¿no? Buena, buena, Hugo. Nada, que ganen los dos, mitad y mitad. Medida Copa para cada uno. Y si te hubiera tocado jugar a ti, Ismael, ¿qué hubieras hecho tú en ese momento? Ay, Ismael, ¿barcelona jugando? Depende, si estaba en Barcelona y tenía que jugar por Barcelona. O sea, si estaba en Lanús, tenía que jugar por Lanús. Claro. Un tiempo, un tiempo. Profesional, profesional. Trujillo. Sí, sí. Nada, agradecerle, Ismael, por habernos dado la oportunidad de compartir aquí este panel. Sé que, como decía Garlo, ya vas a estar un poco cansado. Allá ya es bien noche. Y desearte suerte, que sigas subritiendo goles. Y acá toda la hinchada te extraña. Y ojalá un rato puedas venir para que te contagies otra vez ese calor guayaquileño. Un abrazo. Dale, nada, muchas gracias. Un solo oído lo tiene el Ecuador, ya sabes, ¿no? Un solo oído. Antes que nos retiremos, antes que nos retiremos, una fotito. Foto. Para el canal, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Antemana. Gracias, gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Nos vemos. Bueno, agradecido con Ismael por todo esto. Qué lindo tenerlo con nosotros. Ya va, sin palabras, me quedo desde nuestra primera entrevista. Qué bonito tenerlo. Muchachos, ¿qué tal nos pareció? ¿Qué tal la pasamos? Excelente. Muy bacán. Sencillo, humilde. Con un invitado de lujo, la verdad que me pareció excelente. Espero que... En Barcelona. Espero seguir sumando, espero seguir... Para el futuro tengamos otras nuevas entrevistas buenas. Y agradecerle ante todo a la gente que estuvo aquí en YouTube hoy día, apoyándonos, familias y amigos. Gracias por estar siempre con nosotros. Nuestros invitados, gracias Hugo, gracias Luis, por estar con nosotros también hoy día. Gracias. Y así tengan cualquier persona que nos... Para seguir creciendo, vamos a seguir creciendo. Que tengan una buena tarde. Bendiciones para ustedes. Y cuadradaremos pronto el otro envío, muchachos. Gracias. Gracias. Saludos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.